Apenas un toquecito en la cola, Ramiro pudo seguir en carrera, se escapa, se escapa González. Míralo a Moni, míralo a Leston, uy, afuera, uy, palo increíble de Diego Leston, eh. Contra las gomas, las mismas, lo despidieron. Fernando Moni y Diego Leston. Sí, los dos neumáticos traseros están en la cinta asfáltica.